Bien, estamos con Wallace y Luciano de Masacre, que están presentando su nuevo disco, Ringo. Así que, bueno, bienvenidos una vez más a 10 Música. Y lo primero que me gustaría saber es, ¿cuál fue el concepto, la idea musical para Ringo, considerando el alto grado de aceptación y de exposición que tuvieron ustedes y su música con el Mamut, con el disco anterior? Bueno, mirá, nosotros cuando terminamos de sacar el Mamut, nuestro disco anterior, lo que hicimos es salir a tocar y salir de gira, no le dimos demasiada prioridad al siguiente disco. Empezamos a tocar en vivo, hasta que en un momento, hace más o menos un año y medio, ahí es cuando empezamos a cocinar las nuevas canciones del disco que acaba de salir, que se llama Ringo. Pero el concepto no tiene un eje conceptual, son 11 canciones independientes. Una vez que sale y empezás a estudiarlo un poco, ahí te das cuenta más o menos de qué habla, de qué alude, qué sé yo. Y es un poco un homenaje a, más que nada, un homenaje a Buenos Aires, a las figuras populares, a los barrios, a, qué sé yo, identificación que tenemos nosotros como porteños, como argentinos. Es un poco eso, si le querés dar un eje temático al disco, pero es independiente del Mamut. El Mamut salió, tuvo su éxito, nosotros cada vez que sacamos un disco, es un disco más. Es como un borrón y cuenta nueve, empieza una historia nueva. Sí, sí, siempre sabemos que está bueno, siempre sabemos que vamos mejorando, que vamos sumando cosas. Pero no, qué sé yo, no tiene nada que ver con el Mamut. A pesar de que el Mamut, con el éxito que tuvo y con las críticas que tuvo y todo lo que tuvo de premios y de ventas, generaba una responsabilidad mayor, flotaba en el ambiente, flotaba el tener que empatarlo o superarlo, o por lo menos no perder con respecto al Mamut. Y bueno, ahora todo el mundo dice que lo logramos. Sí, escuchando el disco, a mí la sensación que me dio es que, digamos, se mantiene un poco esa amplitud y variedad de estilos que tienen ustedes, digamos, como de no casarse con un estilo en particular. Hay punk, post-punk, glam, psicodelia, un poco de todo. Y también, lo que también se mantiene con respecto al disco anterior, es que sin perder la potencia o ese costado rockero que tiene Masacre, hay como una claridad o como una luminosidad sonora que también en este disco se mantiene. Un poco, eso fue una idea, decir, bueno, todo lo que logramos con el Mamut de acá más, repitámoslo porque nos gusta, porque estamos cómodos, porque así está bien. ¿Cómo manejan ese tema? Mira, la verdad que la idea principal cuando empezamos a hacer los temas era como encararlo más libre de capas, digamos, como que sea un poco más simple, que los instrumentos sean más directos, como que haya menos cosas, que siempre sentimos que los discos los cargamos mucho de arreglitos y de cosas. Esa fue la idea principal, pero que después terminó llenándose de cosas que sentíamos que le faltaban y fuimos poniendo. Pero sí, yo también siento que hay más aire entre los instrumentos, como que hay más espacio entre las cosas, como que se entiende más cada instrumento y no hay tanto detalle como en otros discos. Que si bien los hay, hay muchas capas y muchas lecturas que lo vas escuchando y descubriendo otras cosas nuevas. Pero sí, está un poquito más liviano de capas, pero más contundente a la vez. Eso logra un efecto más directo. Vos antes decías, Wallace, que este disco, a nivel concepto, a nivel de las letras, es como un homenaje o tributo a Buenos Aires, a sus personajes. La elección, digamos, particular de Ringo Bonavena, fue por algo especial o podría haber sido el nombre de cualquier otro, digamos, personaje así famoso argentino. No, el disco tiene dos dimensiones, que nosotros la definimos como rock y psicodelia o como cosas concretas y cosas surrealistas. En lo surrealista, bueno, inventamos nuevos personajes, la momia azteca, la virgen del knockout y demás. Pero en lo concreto, sí, en la necesidad de estar con los pies en la tierra, sí entra Ringo Bonavena como figura simbólica. ¿Por qué? Porque para pintar a Buenos Aires hay varios cancilleres de Buenos Aires, hay varios embajadores de Buenos Aires. Pero a nosotros nos gustó la figura de Ringo porque nos define a nosotros, nos muestra un poquito cómo somos los masacres dentro del rock nacional. La figura de Ringo es un argentino porteño, hijo de italianos, que es lo que somos nosotros los argentinos, somos hijos o de tanos o de gallegos. Este, qué sé yo, con un menjunje en la cabeza, con una contradicción ideológica y de todo tipo en la cabeza, como somos los argentinos. Un tipo que por más que pertenecía al box, grababa discos de música, lo echaban del box, le retiraban la licencia para pelear, después se la daban, en un momento era odiado, en un momento era amado. Nos gustó esa figura disfuncional como somos nosotros, esa figura fuera de molde, fuera de catálogo como somos nosotros dentro del rock argentino. Y entonces eso lo pusimos como distintivo a Ringo. Es un homenaje por arriba, muy por arriba, el tema no es ni documental, ni biográfico, ni nada. Es un homenaje así, poner la figura. Aparte, es como el mamut, Ringo es así, corto, contundente, de peso, de golpe. Después tiene mil interpretaciones, pero de bases como el mamut. Buenísimo. ¿Y por qué decidieron trabajar en la producción con Alejandro Vázquez, teniendo en cuenta que la experiencia que habían tenido con Juanchi en el disco anterior, con Juanchi y Valleirón, había sido sumamente satisfactoria? ¿Por qué quisieron cambiar? La verdad que queríamos trabajar con Juanchi, más vale porque nos gustó mucho el mamut y el proceso y todo, pero Juanchi estaba bastante complicado con los pericos, tenía muchas giras, nos costó mucho coincidir en el tiempo donde podíamos entrar a estudio y dedicarnos al disco, como nos dimos cuenta que con Juanchi íbamos a tardar mucho más porque él no tenía tanta disponibilidad. Y a la vez, bueno, tuvimos la suerte de conocer a Ale Vázquez, que trabajó muchos discos con Carajo, que son amigos nuestros, y nos gustaba mucho el último disco, cómo sonaba, la verdad que re bueno. Y nada, como vimos que era difícil poder trabajar de nuevo con Juanchi, surgió él y nada, re contentos, la verdad que nos conocimos y nos conocimos tarde, como que ya estaba casi el disco, no tuvimos tanto tiempo de hacer una preproducción, pero se metió con toda en el trabajo, así full time, y nada, estuvo re bueno, la verdad. Yo me acuerdo, Wallace, que en las notas que dabas, digamos, cuando salió el mamut, decías que a nivel sonido, lo que te sorprendía al principio es escuchar tan clara y tan al frente tu voz, que siempre estaba como escondida detrás de las guitarras y de los instrumentos. En este disco también, como que tu voz está muy al frente, eso, digamos, como que de acá en más ya va a ser como una especie de marca registrada de la banda, digamos, a nivel sonido. Aparte, bueno, porque las letras también están interesantes, está buena escucharlas. Exactamente, sí, yo creo que nosotros los masacres hemos tenido como dos etapas, una más estética y otra más artística. A esta altura, nosotros, yo personalmente como letrista, me defino ya como un artista y no tanto como un, qué sé yo, como un art intérprete o como un performer. No es que lo diga yo, me vienen a decir que cada vez son mejores las letras, estamos como empezando a aprender a hacer las cosas bien, a producir bien los discos, a componer bien, a tocar bien. Y yo como letrista me doy cuenta de que, como cada vez lo estoy haciendo mejor, me dan ganas de mostrarlo cada vez más, de no estar atrincherado detrás de violas y detrás de arreglos. Y bueno, en esta parte está la necesidad, no es una época social del mundo para medias tintas, es una época para salir a decir las cosas claras, a mí siempre me gustó la ambigüedad, a mí siempre me gustó pasarlo todo por la metáfora, por la poesía. Y en esta época, la verdad que no es un momento para medias tintas, para lecturas entre líneas. Ni ambigüedades. Ni ambigüedades. Entonces, me di cuenta también en el discurso cuando salimos a tocar en vivo a los lugares, a las ciudades y qué sé yo, ahora tenemos la necesidad de que nos entiendan, de comunicar, de decir, de dar. Y entonces tiene que ver con eso. Estos dos últimos discos, no hay frases en inglés, no hay esas cosas a lo sumo o a lo fan people, de repente tirar cosas en inglés y qué sé yo. No. Que nos entiendan. Y cada vez está mejor lo que decimos, lo que componemos y lo que escribimos. Y no lo digo yo, me lo dicen gente calificada que dice, che, cada vez están mejores las líricas, cada vez están mejores las letras, las ideas, las metáforas, las imágenes. Sí, sí, sí. Y cómo está hoy Masacre como banda, considerando, como también suelen decir ustedes, que están en una etapa donde ya como que le perdieron el miedo a la exposición y desde hace tres años para acá como que están jugando, entre comillas, en primera. ¿Cómo está la banda en ese sentido a partir de todo esto? Y como ya aprendimos, ya entendimos cómo es más o menos el juego de esto que hacemos, que es un poco arte, un poco entretenimiento, un poco espectáculo, mucho de contenido. Y entonces estamos bien, estamos bien como banda. En este momento puntual, ¿sabes lo que estamos haciendo? Tratando de traducir lo que... Acaba de salir el disco. Entonces, todavía estamos en la dimensión de estar en un estudio con muchos canales como para grabar muchas guitarras y qué sé yo. Entonces estamos ahora volviendo a hacer un quinteto. Ahora, viste, cuando te mirás al espejo y decís, bueno, tengo dos brazos, dos piernas. Bueno, nosotros somos cinco y estamos viendo a ver qué violas de las que grabamos metemos, cómo empatar lo que suena el disco en el escenario. Lo empezamos a hacer hace una semana, hicimos cuatro otras tiendas, donde empezamos a testear cómo sacar los temas del disco. Y llevarlo al escenario. Y bueno, en ese momento, este momento de la banda es ese. Ya con el tema de la fama, creo que ya estamos bastante organizados. Hemos hecho terapia de grupo. Nos reímos un poco de... Por ejemplo, nos proponen hacer publicidades para gaseosas, donde nosotros aparezcamos tocando y abajo están las grupis que se sacan las remeras y nos tiran las remeras. Entonces nosotros nos reímos de todo eso, tenemos bastante equilibrio, sabemos reírnos de nosotros mismos, sabemos decir que no. Y entonces estamos bien a nivel banda con respecto a la fama. Lo que estamos ahora dándole prioridad es a eso que te digo, a tratar de traducir el disco en un escenario. Y bueno, y ahora el 18 de septiembre tienen como una oportunidad bastante importante para seguir mostrando el disco como invitados de los Chili Peppers en River. ¿Cómo se preparan para ese show? Bien, bien, buenísimo. Nos gustan los Chili Peppers, pero estamos re contentos. Siempre está re bueno tocar en esos escenarios. Y como te decía, Wala, estamos tratando de llevar al escenario y al vivo el disco lo más fiel posible a lo que se escucha. Y nada, estamos metiéndole ahí con los ensayos. Y bueno, ahora sí, faltan dos semanas, ya vamos a empezar a pensar los temas que vamos a tocar y a ensayarlo. Pero re contentos, por suerte. Buenísimo. Luciano, Wallace, les agradezco mucho por su tiempo, por la buena onda de siempre, con nosotros, con 10 Música. Y bueno, nos estaremos viendo en River, en el show con los Peppers. Dale, nos vemos allá. Tocamos con los californianos. Gracias.